La Iglesia Presbiteriana y Reformada 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 En algunos círculos, inclusive la alabanza es cerrar los ojos Y prácticamente perderse en lo que es el canto y la repetición En varias ocasiones, una repetición, algunos hasta llevarse al trance Pero el salmista dice, para él cantar a Dios, para él alabar a Dios, incluye pagar sus votos a Dios ¿Qué son votos? Promesas, promesas serias El salmista había dicho, te seguiré, oraré a ti, meditaré en tu ley, cumpliré tus estatutos, amaré a Dios, etc. Entonces, hermano y amigo, encontramos que en la palabra de Dios, la alabanza es algo muy real Debemos cuidarnos de caer en una religión mística En una religión de solo el domingo, porque la religión bíblica Dios nos redime donde estamos Personas de carne y hueso y sangre En hogares, en nuestros trabajos Sí, como miembros de una iglesia, por supuesto Y nos salva y nos redime y nos llama a pagar nuestros votos A prometer, a seguir a Cristo Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Y cualquiera que poniendo su mano al arado y vuelve a mirar atrás, no es apto para el reino de Dios Jesús nos llama, Jesús nos capacita, Jesús nos da el poder para seguirle La alabanza que Dios quiere en este año 2014 Pienso, una buena forma de alabar a Dios Es prometer, Señor, te honraré Señor, seré buen esposo Señor, seré buen cristiano Señor, seré buen hermano y buen amigo Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios A ti se pagarán los votos Alabemos al Señor en el año 2014 Alabemos al Señor en el año en que nos encontremos Pagando nuestros votos Amén Que el Señor le bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.